¿Tú sabes la diferencia entre un cantante de rap y un cantante romántico? Ah, pues claro. ¿Lo sabes? Bueno, pues te voy a enviar donde doña Jennifer González. ¿Por qué? ¡Ah! Ya me imagino, ya me imagino. Mira, 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 mira. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver estos momentitos, señores. Vamos, vamos, vamos a verlo. Adelante, mire, adelante, mire. Mira, yo creo que para eso está ese proceso de primarias, para escoger quiénes van a ser los funcionarios. Ya, como dice Daddy Yankee, lo pasado ha pasado. Mira, mire, doña Jennifer, eso no lo canta, eso no lo canta Daddy Yankee. Lo que pasa es que confundió, confundió. Porque Yankee tiene una que se llama lo que pasó, pasó. No, pero, vamos, dame, dame ver, dame ver el otro video. A ver, vamos a ver otro. Mira, yo creo que para eso está ese proceso de primarias, para escoger quiénes van a ser los funcionarios. Ya, como dice Daddy Yankee, lo pasado ha pasado. Ya lo pasado ha pasado. Es José, José. José, José. Mira, esto, ve. Como dice Daddy Yankee, como dice Daddy Yankee, como dice Daddy Yankee, lo pasado ha pasado. Exacto, exacto, eso es. Niña Jennifer. Ya lo pasado ha pasado. Y lo pasado ha pasado. Así de bruto. Mire, mire, mire. Eh, don Tomás, mire. Suave, suave, don Tomás. Mire, suave. Jennifer, como dice Daddy Yankee, me sube la ruina. Sí, sí, imagínate. Mire que lo pasado. Un chiste de mal gusto. Sí, no, no, el chiste de mal gusto es usted. Mira, Rocky, entonces, en Noticentro estaba el doctor Jaime Claudio Villamil con Mónica Candelaria. Y Mónica lo anuncia. Vamos a verlo, miren esto, miren esto. A ver. Bueno, y es momento de nuestra consulta virtual con el doctor Jaime Claudio, que siempre nos gusta conectarnos con el doctor para que nos dé siempre esos consejos y recomendaciones. Saludos, doctor. Buen día. Muy buenos días, Laura. Laura, siempre un placer estar contigo. Laura no está, doctor. Ay, no. Perdón, Laura. Nada soy. ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? Esa, Laura. Pero ¿Quién es Laura? Doctor Jaime Claudio, ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¿Qué pasa, el desgraciado? No, no, mira, no, 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 no es esa. Esa no. No, no es esa, así que, bueno. Dígame, Laura. Digo, esto es como más. Mira, no, 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 dame la vuelta, dame la vuelta. Mira. Ese es Jaime Claudio. El doctor Jaime Claudio, ¿Qué está pasando? Bueno.